Su amor por el urbanismo hizo que la preparación profesional estuviera enfocada hacia la educación de la seguridad vial. Desde 1962 su atención se concentró hacia el desarrollo europeo, de ello aprendió que es necesario tener en cuenta las cuatro E. Haciendo una buena ingeniería que nos falta mucho, una educación que nos falta mucho, un enforcement que nos falta mucho, sucede un accidente, que tengamos pronto los servicios de la atención médica para recoger los heridos, llevarlos prontamente al hospital o a la clínica y tratar de salvarle la vida. Y este ingeniero civil bajo sus investigaciones reduce el tema de la movilidad en el país hacia la construcción de un programa permanente en cada ciudad para que el resultado sea eficiente. Tenemos que hacer algo a nivel de la oficina y planeación, obras públicas, el tránsito. Luego la Secretaría de Educación tiene que meterse en esto, salud también, la Secretaría de Salud, la salud de los ciudadanos está afectada por la seguridad vial en toda Colombia y en todo el mundo. Y luego la policía o los guardas de tránsito penalizando. Y lo último, si esto no funcionó, lamentablemente hay que atender los heridos prontamente. Junto a él, tres exponentes más estarán reunidos este miércoles en el Salón Cusiana del Club Infantas, en el primer gran encuentro por la movilidad y seguridad vial en Barranca Bermeja. Están invitados todos los ciudadanos de Barranca Bermeja para que asistan a este evento. Están todos cordialmente invitados. Cualquier persona que tenga cualquier propuesta, idea, comentario, crítica sobre la movilidad y la seguridad vial en Barranca Bermeja, pues estamos dispuestos a en ese escenario oírlo y debatir con él esas ideas buscando la mejor propuesta para la ciudad. Este primer acercamiento entre actores de la vía y la Inspección de Tránsito y Transporte será el inicio para la construcción de una política pública de movilidad.